Gracias por llegar aquí hasta nuestro local, en Paso Leiría. Les agradecemos en nombre de todo el grupo, de todos los que hacemos en el encuentro, por haber llegado hasta aquí, en lo que nosotros denominamos la presentación de la lista a precandidatos por el Frente para la Victoria del Partido Justicialista. Hemos tenido la grata sorpresa de que nuestra opción de gobierno para el partido haya sido aprobada y estemos en instancias de elecciones de cara a las primarias abiertas del 9 de agosto. La verdad que tenemos, como les decía, una opción de gobierno, una propuesta de gobierno que ha venido consolidándose desde hace un tiempo a esta parte, hace varios años que venimos trabajando en una propuesta de este tipo, que tenemos que decir, la verdad que no era la opción que manejábamos, siempre nosotros creímos que íbamos a poder acordar con el ejecutivo local una lista de unidad, como por ejemplo pasa en otro distrito como Saladillo, entre otros partidos de la séptima sección y de otras secciones. ¿Por qué no se pudo acordar, Ariel? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros, como te decía, siempre dijimos que el titular del ejecutivo, el intendente municipal, es por supuesto el líder del Frente para la Victoria en el partido y en ese sentido siempre estuvimos dispuestos al diálogo y esperando una convocatoria, una convocatoria que creíamos que merecíamos por todo el trabajo que venimos desarrollando durante mucho tiempo y sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo encuentro es uno de los partidos que integra el Frente para la Victoria, con lo cual no se ha podido ofrecerle a la ciudad. Nunca lo llamó. Exactamente, yo particularmente no he tenido ningún diálogo con el intendente. De todas maneras, habría que preguntarle al ejecutivo local por qué no somos considerados como parte como parte de una lista de unidad o por qué nuestras propuestas, nuestra militancia, nuestra participación social y nuestras diferentes propuestas de gobierno no pueden ser incluidas en un espacio que, como todos saben, es un proyecto nacional y popular y colectivo sobre todo. ¿Y por qué se ve, por lo que llama la atención que en la lista de Eduardo Buca hay gente del zoolismo? ¿Y ustedes no fueron convocados? Bueno, la verdad que nosotros no vamos a hablar de las otras listas, quién está incluido, quién no está incluido. Yo creo que hoy hay una, digamos, hay una clara, digamos, claramente, los integrantes de una lista representan sectores populares como la nuestra y hay otra lista que representa otros sectores que supuestamente el intendente y todo su equipo ha formado una lista que cree que es la más competitiva de cara a las primarias del 9 de agosto. Nosotros no podemos ni opinar y no nos corresponde tampoco analizar quién está incluido y quién no en la lista del ejecutivo local. ¿Los posiciona distinto que Sabatella esté en la fórmula para vicegobernador, Juan Fernández? Yo creo que sí, para nosotros fue una grata, no sorpresa porque nosotros lo esperábamos, los que estamos en un encuentro sabíamos que había una posibilidad de que Martín Sabatella, nuestro referente, integre la fórmula de precandidato a vicegobernador. Pero, por supuesto que nos posiciona de una manera distinta el electorado y nosotros en Bolívar vamos a trabajar para que la fórmula Aníbal Fernández y Martín Sabatella se impongan en la provincia. No solamente para imponernos nosotros en las primarias, sino también para que Martín Sabatella sea vicegobernador y, por supuesto, para que Daniel Scioli sea presidente de la nación. ¿Cómo fue trabajar en el armado específico de la lista y de las personas que te acompañan? Claro, con nombrar a los que son los integrantes de la lista. Bueno, nosotros, respecto a tu pregunta, Lucía, hace con César García, primer candidato a concejal, hemos trabajado desde hace, casualmente, de hace 10 años. Venimos trabajando en organizaciones sociales, en la participación comunitaria, en educación ambiental, en alimentación, generando oportunidades para los jóvenes, en comunicación popular, etcétera, etcétera, etcétera. Somos una comunidad pequeña y todos sabemos que el trabajo que hay, de hecho, aquí les estamos presentando para que ustedes puedan socializar nuestra plataforma de gobierno, nuestras propuestas legislativas. Y respecto a la lista, hay una lista que está claramente nosotros estar representando a los sectores populares. Es la primera vez, creo yo, en mucho tiempo, me arriesgo a decir en la historia de Bolívar, que una lista no representa tanto a los sectores del trabajo, a los sectores estudiantiles, a los sectores de las organizaciones sociales. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder haber armado una lista con integrantes, que, repito, representan gente de comercio, ex presidente del centro de estudiantes, delegados sindicales de instituciones educativas, trabajadores de la educación, y obviamente un grupo de trabajo detrás que no puede estar representado en 20 nombres. Aquí tienen una lista completa de los nombres que integran nuestra lista. ¿Podrías nombrar? Sí. Primer candidato a concejal, García César. Los nombres enormes, ¿no? Hernández Juan Manuel, Escurra Patricia, Surbera Walter, Fiorentino Carmen, Iglesias Fernando, Ferreira Leandro, Fernández Gabriel. Consejales suplentes, Carabajal Yolanda, Bravo Marta, Levato Pablo Luciano, Aranda Marbelia, Carlau María de los Ángeles. Consejeros escolares titulares, Casoli Darío, Asparren Claudia, Salaberri Patricia, Consejeros escolares suplentes, Pérez Joaquín Emanuel, Constante Laura y Lucero Nicolás. Como les decía, nosotros creemos que faltaba en Bolívar una lista que represente a los sectores nacionales y populares. Es decir, usted sabe que el nuevo encuentro está integrado por el partido justicialista y por el progresismo de Bolívar. En ese sentido, hay sectores independientes. Tenemos integrantes en la lista que militan ex militantes de la UCR, hoy militantes de un radicalismo popular, que integran el Frente para la Victoria. Por eso, cuando decimos que en Bolívar faltaba una lista que represente estos sectores, realmente lo creemos así. Y es la primera vez que el partido justicialista puede estar representado en base sólida de pertenencia, de militancia, con todo lo que eso significa. Por eso estamos muy confiados en lo que se viene. Se viene un mes y algunos días más de trabajo. Estamos ofreciendo a los bolivarenses una propuesta. ¿Qué proponen? ¿Qué ideas centrales hay? Como principales, así. Como principales, están plasmadas en este documento, generar puestos de trabajo. Queremos que los jóvenes tengan oportunidades. Queremos y creemos que es necesaria un área de educación mucho más activa, articulando con instituciones educativas y, obviamente, autoridades distritales de educación, en términos de, por ejemplo, la generación de valores que tengan que ver con lo nacional y con lo latinoamericano. Creemos que el gran proyecto educativo nacional, que está sustentado en una Argentina productivista, debe articular educación un poco más con las distintas instancias. Ya sea educación formal o educación informal, tenemos en materia de producción, tenemos un proyecto de división territorial del partido de Bolívar, que abarca la agricultura familiar, microemprendimientos, etc. Tenemos una propuesta muy amplia que en su momento vamos a hacer un encuentro como este para difundir las propuestas de gobierno que hoy en día están acá a la vista y al alcance de todos. En realidad se va a hacer un evento especial donde vamos a explicar en cada una de las áreas de gobierno qué es lo que teníamos pensado ofrecerle al electorado. ¿Van a continuar, me imagino, con esta tarea de difusión que vienen haciendo ya, aún desde antes que la lista estuviera aprobada y oficializada, de recorrer los barrios, los vecinos, para dar a conocer la propuesta y la plataforma? Sí, tal cual. De hecho esta plataforma no se nos ocurre solamente a nosotros, se nos ocurre en base a las demandas que hemos ido recogiendo en este último año y medio principalmente en localidades como Pirován, Urdapilleta, hemos hablado con productores agropecuarios medianos, chicos y grandes, hemos hablado con docentes, hemos hablado con sociedades de fomento, hemos hablado con los jóvenes, estamos permanentemente en contacto con la sociedad porque, digamos, nuestro rol es ese, nuestro rol como institución, digamos, como ciudadanos comprometidos que somos, estamos siempre dispuestos a escuchar y en base a todo eso, uno la verdad es que tiene una idea de lo que quiere, pero también, por supuesto, incorporamos puntos de vista de los propios vecinos. Gracias. 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 Gracias.